Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 25 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador decretó hoy instrucción con detención provisional para el ex asesor de seguridad gubernamental Alejandro Mason. El plazo para que la Fiscalía investigue será de seis meses. Alejandro Mason participó de forma virtual en dos audiencias distintas. En la primera, se le acusa por extorsión agravada en conjunto con la diputada suplente Nidia Araceli Turcio Zanaya y el asesor legislativo Luis Alonso Portillo Turcios, quienes laboraban con el diputado desaforado de Nuevas Ideas, Eric García. En la segunda audiencia, Mason fue acusado de favorecimiento a la evasión y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, esto por una supuesta filtración de información al expresidente Mauricio Funes. Más de 34 organizaciones sociales anunciaron la realización de una marcha para el próximo 15 de septiembre, donde planean denunciar la reelección presidencial, la reducción de municipios y diputados y la vigencia del régimen de excepción. Dentro de las organizaciones que acompañaron esta convocatoria están el Movimiento de Víctimas del Régimen, el Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas del Salvador, el Movimiento por la Defensa de la Tierra, Movimiento Izquierda Salvadoreña, entre otros. La salida de la marcha tendrá como punto de partida el Parque Cuscatlán y se dirigirán a la Plaza Cívica frente a Catedral Metropolitana. El Tribunal Supremo Electoral solicitó la participación de observadores de la Organización de Estados Americanos para fiscalizar y legitimar los comicios generales de 2024. Cuestionados por la candidatura de Nayib Bukele, pese a la prohibición inconstitucional, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó sobre la invitación entregada por el organismo colegiado, durante una reunión junto a cuatro magistrados que tuvo lugar en Washington, sede de la OEA, pero no se detalló si enviaría una misión de observación electoral, cuándo llegaría al país y los términos en los que fiscalizará el proceso electoral. En su última misión de observación electoral en El Salvador, la OEA consideró que las elecciones de 2021 se realizaron en un ambiente polarizado, ataques verbales y el impago del anticipo de la deuda política, que por ley corresponde a los partidos políticos. Luego de la resolución del Juzgado de Instrucción de Senzuntepeque, de otorgar medidas alternas a la detención para los seis líderes comunales de Santa Marta, la Asociación para el Desarrollo Económico y Social y Organizaciones Sociales se pronunciaron sobre esta decisión y pidieron a las autoridades de centros penales acatar la decisión. Videlia Morales, directora de la Hades y parte de la Comunidad de Santa Marta, mencionaron no estar satisfechos con la resolución. También exhortaron a la Oficialía General de la República a que se abstengan de apelar la resolución y solicitaron a la Cámara Penal de Cojutepeque que rechace cualquier apelación. Los detenidos deberán pagar una fianza de 3.000 dólares cada uno y ser sometidos a exámenes médicos por cinco días, en el Hospital Rosales. Después, deberán ser controlados por los juzgados de vigilancia del lugar donde se encuentren en arresto domiciliario.